Del total de abogados asesinados en Honduras en los últimos 16 años, alrededor de 130 se registraron entre 2010 y 2018, según indicó el Comisionado de los Derechos Humanos en un informe. El defensor del pueblo hondureño indicó que le preocupa el nivel de impunidad que rodea estos casos, ya que ello impide que se conozcan las causas de esos crímenes. Consideramos que esta profesión es humanista, sin embargo, en Honduras su ejercicio conlleva muchos riesgos, sobre todo en los litigios que tienen que ver con la materia penal. Herrera indicó que es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los abogados y sus familias. Cifras del Colegio de Abogados de Honduras indican que reciben un promedio diario de dos solicitudes de protección. Más del 70% de los crímenes de abogados se registran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, en el centro y norte de Honduras, añada el informe del Organismo de Derechos Humanos. Ante la inseguridad que enfrentan los abogados, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos indicó que ha notificado a sus delegados de entre de Honduras para que intensifiquen su atención a miembros de este grupo que denuncien ser víctima de amenazas o cualquier atracción que ponga en riesgo su vida. En lo que va de 2018, han muerto al menos cinco abogados en Honduras en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación, según el informe del Organismo de Derechos Humanos. El caso más reciente es el de la abogada Norma Saray Romero, de 27 años, que fue asesinada a tiros cuando se dirigía hacia su trabajo, acompañada al menos de dos familiares. Romero fue atacada a tiros por un hombre motocicleta que se puso a la par del lado derecho del vehículo en el que viajaba, según un informe policial.